Saludos a todos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores para esta semana del 29 de enero al 2 de febrero 2024. Antes de entrar en detalles, como siempre recuerda que esto no es consejo financiero, estos videos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. También puedes encontrar en la descripción abajo todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood si interesas la bolsa de valores y Fundraise para los bienes raíces digitales. Ennis Whispers nos trae la tabla de las empresas que reportan sus finanzas esta semana, comenzando mañana lunes 5 de febrero, entre ellas vemos a Caterpillar, McDonald's, Ballantir, Tyson Foods, Eli Lilly, Ford, Toyota, Amgen, Paypal, Disney, Uber, CVS, ConocoPhillips, Pinterest, Hershey, Pepsi, Enbridge y mucho mucho más. Otra semana de volatilidad, lo que significa que existen oportunidades, así que aprovechalo. Esto es lo que ha pasado con los ETFs de Bitcoin hasta ahora, en promedio han caído 11.40%. Solamente Grayscale Bitcoin Trust, símbolo GBTC, tiene ganancias en el 2024 y si interesas uno de estos ETFs pero que pague dividendos, entonces tienes que mirar a BT y Beto. Y ya que vimos el resultado por el mes de los ETFs de Bitcoin, miremos esos mismos resultados de los ETFs de índices y sectores. Después del primer mes del 2024, el sector de comunicaciones se encuentra liderando la marcha con ganancias de 9.74%, seguido por tecnología con 5.07% y el sector de salud con 4.11%. Y terminamos con nuestra cuenta, la cual ha sido destrozada por Tesla a bajo 7.58%. Bienvenidos al website de Select Sector SPDRs. Posiblemente quieres saber cuáles son las mejores empresas dentro de estos sectores para invertir en ellos, esto a menos que no quieras simplemente invertir en el ETF directo. Así que al entrar a la página haces clic en el ETF de interés, en este caso vamos al de comunicaciones y encontramos que ellos tienen un peso de 9.14% en el S&P 500. Pero lo que nos interesa saber cuáles empresas ellos tienen y bajamos la página para encontrar que este sector ha tenido mejor rendimiento que el S&P 500 este año. Dale clic al botón donde dice Holdings y te lleva a las empresas individuales del indexado y puedes ver que Meta Platforms, mejor conocido por muchos como Facebook, tiene un peso de casi 29% y casi triplica el peso del segundo lugar, el cual es Google y tiene un peso de solo 11%. También puedes ver el resto de sus posiciones como Netflix, Verizon, Comcast, AT&T, Disney y otros más. Entonces, ¿por qué Meta pesa tanto en este índice? Veamos. Meta Platforms, aka Facebook, su símbolo es Meta, tuvo un alza de más de 20% el viernes. Si estuviste debajo de una piedra, pues te perdiste del anuncio que Meta dijo que su primer dividendo en la historia de la empresa será de 50 centavos por cada acción que compres antes del 22 de febrero y el pago del dividendo se efectuará el 26 de marzo. Así que le abrimos los brazos a Meta y le damos la bienvenida a la comunidad de los dividendos, bienvenido sea Meta. Otras empresas que tuvieron una gran semana fueron la empresa italiana Hermenegildo Segna, símbolo ZGN, con un aumento por la semana de 15.70%, paga un dividendo de 13 centavos por acción y una rentabilidad de 1%. Corteva Inc., símbolo CTVA, sorprendido con sus ganancias en los reportes financieros del jueves y cerró la semana con una alza de 15.66%, paga un dividendo de 70 centavos por acción y una rentabilidad de 1.31%. Pero estamos aquí para ver los mejores hasta ahora del 2024, así que les presento a Kaman Corp, símbolo KAMN, estos han aumentado 88% en el 2024. No les voy a decir sobre su dividendo, ya que la causa de este brinco es que la empresa se prepara para ser comprada por una empresa privada y no estarán disponibles lo suficiente para sacarle provecho a la movida. Meta, a.k.a. Facebook, es la segunda mejor con 34%, pero ya hablamos de ella. Así que vamos a la número 3, SIM Integrated Shipping Services, símbolo ZIM. Cubrimos a SIM la primera semana del 2024, ya que fue la número 1 arrancando el año. Desde entonces, ha tenido problemas de romper la resistencia por debajo de los $16, pero sigue manteniendo ganancias de 33% por el año. Paga un dividendo de $6.40 por acción y una rentabilidad exageradísima de 48.52%. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, símbolo BBVA, alcanzó nuevas alzas por el año las cuales no veía desde 2017. Nuestro próximo objetivo a corto plazo son los $11 y a largo plazo los $13. Pagan $0.70 por acción y un rendimiento de 7.23%. Un total de 94 grandes empresas como AVI, Amgen, American Express, Caterpillar, Costco, Fastenal, General Electric, Eli Lilly, Mastercard, Meta y Merck, entre muchas muchas otras, alcanzaron nuevas alzas por el año, así que si interesas saber cuáles son las empresas más fuertes del momento, aquí está la lista en orden alfabético. Antes de mirar el S&P 500 y sus colegas, tomaré unos segundos para recordarte que todos los lunes te brindamos el mejor plan de dividendos de Investi por si interesas ingresos pasivos por medio de dividendos. Si te gusta este tipo de información y todo lo relacionado al mercado, es un buen momento para que te unas a nuestro canal totalmente gratis y nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, todas bajo el arroba Investi1985. No olvides ayudarnos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Nosotros te brindamos la mejor información y ustedes hacen el dinero. Mirando la parte técnica de los índices, cerramos el viernes positivos con 3,407 empresas en positivo y 5,757 en negativo por el día. Sin embargo, la semana en general fue positiva. En promedio vimos el mercado subir 1.07% con 12 de los 15 ETFs que seguimos cerrando la semana en verde. Nuestra cuenta de demostraciones recuperó 1.08%, levemente mejor que el mercado en general y así se ve el mapa del mercado por la semana. El S&P 500 subió 1.42% esta semana y sigue empujando o alcanzando nuevos máximos históricos tocando los 494 dólares. A estos precios no existen resistencias, por lo cual seguimos montados en la guagua del 2024 hasta que se quede sin gasolina. Nos ofrece un rendimiento de dividendo de 1.34% con una ganancia por el año de 4.01%. El Dow Jones aumentó 1.40% por la semana, superó los 385 dólares y también alcanzó máximos históricos, por lo tanto tampoco tiene resistencias que lo aguanten. Nos ofrece un rendimiento de dividendo de 1.74% con una leve ganancia por el año de 2.53%. El Russell 2000 se mantuvo flat con una leve caída de 0.80% esta semana, sigue sosteniéndose cerca de los 195 dólares y de poder correr desde aquí, debe encontrar resistencia en los 205 dólares. Ofrece un rendimiento de dividendo de 1.39% con pérdidas por el año de negativo 3.14%. El Nasdaq subió 1.23% por la semana, no mucho movimiento luego de superar los 421 dólares de la semana pasada, sigue marcando precios históricos junto al S&P 500 y el Dow Jones y no tiene resistencias existentes. Ofrece un rendimiento de dividendo de 0.54% con ganancias por el año de 4.76%. Es todo por hoy, recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan de dividendos de Investi para que conozcas las empresas con fechas ex-dividendos de esa semana. Hasta entonces, ¡Porte ese bonito!